Si, que les parece un taquito de ojo, dulce no Cuando me miras así, se lo que quieres de mi Sientes ganas de amar, mi cuerpo quieres tocar Cuando me miras así, me pones loca por ti Mis ojos quieren ver, mis labios quieren ver Primeramente de todo, debo decir algo Desde muy joven me he pasado buscando lo dulce Nunca lo dejo pasar, y las hainas me hacen hasta cantar Lo que en verdad me vuelve loco, y me hace sentir como un dios Son las piernas, caderas y los labios Y esa brillantina, si debo de ser derecho Me encanta cuando lucen en tus pechos Nenas como loco me traes, me explota la cabeza Tengo que pausar con mi nobleza ¿Quieres ser mía una vez? Quedaríamos encantados ¿Qué? Lucen bien tus pechos implantados Nada más una vez Como quieras a la vuelta Tu vato nunca se dará cuenta Es la cosa que me da vida Nada más para mí Que me pone tentación como un candy Cuando me miras así, se lo que quieres de mi Sientes ganas de amar, mi cuerpo quieres tocar Cuando me miras así, me pones loca por ti Tus ojos quieren ver, tus labios quieren ver Me puedes llamar delicado, pero ya sabes como va Me gustan las mexicanas, güeras casi sin ropa El trasero de peón y los pechos de wow Me tiene alta como humo Tiene un olor que puede estar con ella noche y de día Ella es mi fantasía Listo pa' sobar la panza de los pantalones bajos Y su edad es otro caso, me tiene frotando las manos Como si fuera una rata, imaginándome la gata Puede calentar a un perro y hacerme infiel Así como mueve la piel Se le ve el brasier y se le nota que lo estira Y unas gorditas dicen que son de mentiras Estoy tan exagerado que hasta me puse rojo Echándome un taquito de ojo Cuando me miras así, se lo que quieres de mi Sientes ganas de amar, mi cuerpo quieres tocar Cuando me miras así, me pones loca por ti Tus ojos quieren ver, tus labios quieren morder Cuando me miras así, me pones loca por ti Cuando me miras así, me pones loca por ti Cuando me miras así, me pones loca por ti Sé lo que quieres de mi Sientes ganas de amar, sientes que quieres más Mi cuerpo quiere probar Te amo!